ENTUSIASMO Y ESPERANZA, CONCEPTOS PRESENTES EN LOS INTEGRANTES DE LA NUEVA BARAJA DE ENTRENADORES DE LA LIGA MX. ES UNA BUENA NOTICIA. ESTOY CONTENTO DE SER PARTE DE ESA NUEVA GENERACIÓN DE TÉCNICOS JÓVENES. ESTÁ BIEN QUE SE REJUVENEZCA TAMBIÉN EL MERCADO DE LOS ENTRENADORES. YO CREO QUE LOS PRIMEROS QUE TIENEN QUE RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR ESTA SITUACIÓN QUE HOY SE PRESENTA SON LOS VESTIDORES. LO QUE TREEMOS A LO MEJOR ES MÁS FUERZA, MÁS ILUSIÓN. NO TOMO EN CONSIDERACIÓN NI LOS NOMBRE NI LAS EDADES. POR PRIMERA VEZ LUEGO DE 7 TORNEOS LA EDAD MEDIA DE LOS ESTRATEGAS EN MÉXICO BAJARÁ DE LOS 50 AÑOS. 47.1 PARA SER PRECISOS. DIFÍCIL IMPONERSE COMO FIGURA DE AUTORIDAD ANTE JUGADORES CON LOS NOSOTROS QUE SE COMPARTIÓ VESTIDOR E INCLUSO SE TIENE UNA RELACIÓN DE AMIGOS. LO QUE TE DA CREDIBILIDAD Y LO QUE TE PERMITE PONERTE FRENTE A UN GRUPO Y MANIFESTARTE SIN LA IMPOSICIÓN SINO CON LA CONVICCIÓN COMO EL LÍDER DE TAL GRUPO ES LA PREPARACIÓN. CON RESPETO DE CONOCIMIENTO UN JUGADOR QUE QUIERE QUE LE DES RESPUESTAS, QUE LE AYUDES A SER MEJOR, QUE LE AYUDES A GANAR PARTIDOS Y EN CUANTO TE VEN, TENGA DE AL QUE TENGA CON ESAS POSIBILIDADES, PUES BUENO, ESO TE AYUDO BASTANTE. ME HA TOCADO QUE FUEREN MUCHOS CHICOS JÓVENES O MUCHOS DE EXPERIENCIA. ES INDISTINTO PARA MÍ. PUEDO LLEVARLOS HASTA LA FRONTERA DE LA PERMICIDAD, PORQUE SÉ QUE HASTA AHÍ HAY UN LÍMITE Y HASTA AHÍ LLEGAN Y EL QUE SE QUIERA PASAR, SE LLAME COMO SE LLAME, NO TIENE CABIDA EN MI EQUIPO. JÓVENES CON UNA VISIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO DISTINTA, UNA GENERACIÓN QUE SE APOYA MUCHO EN LA TECNOLOGÍA. TAMBÉN DE LAS METODOLOGÍAS QUE ESTÁN A LA VANGUARDIA, SIN EMBARGO TIENES QUE ENTENDER LA IDIOSINCRASIA DEL FUTBOLISTA. USTEMOS UTILIZAR TODA ESA INFORMACIÓN QUE NOS DA LA TECHNOLOGÍA, ESTADÍSTICA, QUE NOS DA TODA ESAS HERRAMIENTAS. LOS HÁBITOS DE MUCHOS FUTBOLISTAS EN MÉXICO NO CORRESPONDEN A LOS HÁBITOS DE MUCHOS FUTBOLISTAS EN EUROPA. CON TODA ESA INFORMACIÓN HAY QUE HACER ALGO, PORQUE DE TENERLA A LA MANO Y NO UTILIZARLA. LOS NÚMEROS SON FEOS Y CONTUNDENTES Y LAS HERRAMIENTAS TECHNOLÓGICAS QUE HOY EN DÍA VAN SURGIENDO PUES TE PERMITEN DESARROLLARTE DE MEJOR FORMA. YA NO QUEDA A LA APRECIACIÓN Y DEJA DE SER SUBJETIVOS. ACORTAR LA BRECHA GENERACIONAL ENTRE JUGADORES Y ENTRENADORES FACILITA LA COMUNICACIÓN. CREO QUE DEPENDE DE LA FORMA DE SER DEL TÉCNICO Y DE QUÉ TANTO PRIVILEGIE LA COMUNICACIÓN. EL ENTRENADOR CADA DÍA ESTÁ MÁS PREPARADO, CADA DÍA TIENE MÁS FORMACIÓN, CADA DÍA TIENE LA POSIBILIDAD DE LLEGAR MÁS A LOS JUGADORES. EL FUTBOL VA CAMBIANDO, LAS GENERACIONES TAMBIÉN Y ESTAMOS MUY CERCA DE ELLOS. EL DIÁLOGO ES MUY CONSTANTE, EL DIÁLOGO ES MUY CERCANO. EL FUTBOLISTA EN LA ACTUALIDAD TIENE MÁS Y MEJORES HERRAMIENTAS, TE PUEDE CUESTIONAR POR QUÉ ESTABA MÁS PREPARADO. LA MEDIA DE 47.1 AÑOS NO SERÁ LA MÁS CORTA EN EL PRESENTE SIGLO EN LA LIGA MX. LA MARCA CORRESPONDE A LA APERTURA 2004, EN EL QUE SE COMENZÓ CON 43.6 AÑOS, SIENDO EN ESE MOMENTO LAS CARAS NUEVAS LAS CARAS NUEVAS. 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 CUANDO ARRANQUE LA APERTURA 2017, RICARDO FERRETI SERÁ EL ÚNICO ENTRENADOR QUE SUPERA LAS SEIS DÉCADAS. CON 63 AÑOS DE EDAD. JAIME LOZANO EL MÁS JOVEN CON 37 AÑOS. SEGUIDO POR RAPAEL PUENTE CON 38. DARLE LA OPORTUNIDAD A ESOS JÓVENES QUE VIENEN CON MUCHAS GANAS, HABRE Y MUCHO TALENTO. EL FÚLBOL HA CAMBIADO. Y ESO DE RENOVAR, RENOVAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO, LAS FORMAS DE JUGAR, LOS SISTEMAS. ESO ES LO QUE UNO TRATA DE ADAPTARSE. TRATA DE TOMAR LA MEJOR DECISIÓN Y VER QUÉN ES EL QUE MEJOR ESTA PARA EL EQUIPO. Y AHORA QUE TE TOCA LA OPORTUNIDAD PUES TRATAR DE TENER TU IDEA CLARA. LA RESPONSABILIDAD QUE TENEMOS LOS JÓVENES MEXICANOS DE DIRIGIR Y CORRESPONDER A ESA CONFIANZA PUES LA TENEMOS QUE ASUMIR. LA NUEVA BARAJA DE ENTRENADORES QUE BUSCA DARLE FRESCURA A LA LIGA MX, SIGUIENDO LA TENDENCIA MUNDIAL DE CONTAR CON GENTE CADA VEZ MÁS JOVEN EN LOS BANQUILLOS.